con ustedes el señor Juan Ábalos, bienvenido, fuerte el aplauso por favor Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¡Que viva, palmina! ¡Eso! ¿Por qué no soy el fuerte? ¡Cantamos! ¡Las monos! ¡Dicen! ¿Por qué no me dijiste? ¡Fuerte, vamos! ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? Por ti llorando El tema que va a estar en este año Mi primer volumen musical Con alma palmireña, con mucho cariño para ustedes ¿Esto dice? Mi vida se fue contigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no me has querido? ¡Ustedes! Y sigue... ¡Fuerte! Mi vida entera para adorarte no más estaría ¿Y dónde se encuentra la familia? ¡Hábalos Duentes! ¡Qué linda familia! ¡Hábalos Novoa! ¿Dónde se encuentra la familia palmireña? ¡Vamos! 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 ¡Cuántas cosas vas dejando! ¡Todos serías olvidando! Y en un rincón de este mundo solitario Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando ¡Vamos! ¡Qué digo, palmiro! ¡Vamos! ¡Cómo no llorar si he perdido en mi alegría! ¡Cómo ser feliz si te extraño, vida mía! Te voy a esperar hasta que me muera Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera A los priostes 2019, quienes han hecho posible que mi persona Juan Ábalos Palmireño Esté aquí con todos ustedes, de verdad Me siento muy gustoso de estar aquí con ustedes Y me siento en mi casa de hecho, muchísimas gracias El saludo muy especial también para los priostes, para mi familia Para toda la familia palmireña, para los amigos Para todos, para los profes Por ahí está mi profe Marquito Logroño ¿Dónde está? ¿Ya se fue? Ah, ya, ya está Mi profe también querido, Cristian Tello Un abrazo gigante también, ¿no? Mi señora Bebita, muchísimas gracias Muchísimas gracias con todos Y ahora sí, vamos a ponernos alegres El que no baila, no es palmireño Vamos, con las palmas arriba, esto dice Con las palmas arriba, vamos Sonalo, sonalo, palmireño, vamos Palmas arriba, palmireño, palmas arriba, vamos El que no baila, no es palmireño ¡Epa! San Juan, San Juan, San Juan En homenaje a nuestro patrono de Palmira Cantamos fuerte, vamos Vamos arriba, palmireño, palmas arriba, vamos Vamos, cantando Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Y soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Y soledad Venga, con las palmas arriba, sonalo Sonalo, sonalo, palmireño, vamos Pobrecita mi guabrita, que hará, que hará Sentadita en la plaza, solita está Pobrecita mi guabrita, que hará, que hará Sentadita en la plaza, solita está Cantando como yo canto ¡Allá! San Juan Llorando como yo lloro Y soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Y soledad Venga Que suene las palmas arriba Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Sonalo ¡Hey! 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 ¿Y cómo lo bailamos en Padrino? A ver ¿Cómo lo bailamos? Falta piquete Falta piquete, se siente Claro Pobrecita mi guabrita, que hará, que hará Sentadita en la plaza, solita está Pobrecita mi guabrita, que hará, que hará Secadita en la plaza, solita está Cantando como yo canto ¡Es! Llorando como yo lloro ¡Pero cante! Canto como yo canto Llorando como yo lloro Y soledad ¡Venga! Las palmas arriba, Palmiro, palmas arriba Que suene, que suene, que suene, que suene Oiga, pero aplauda No quiere cantar, no quiere bailar No quiere nada Que vivo Palmiro, venga con las palmas arriba sonando, vamos A mi derecha ¿Qué pasó con mi lina gente de la derecha? Venga, sonando palmitas Vamos Artista palmireño, con mucho cariño Eso dice Juan Ábalo, dice Venga, manos arriba, Palmiro, 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 palmiro Los que no sabemos cantamos fuerte, dice Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Venga, palmas arriba sonando Que vivo Palmiro Este amor ya nada queda Otro amor no encontrarás Este amor ya nada queda Otro amor no encontrarás Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Venga Vamos arriba Palmiro, que vivo Palmiro Venga Pero bailará, bailará Con esto damos inicio a estas fiestas Con familia cuello Los prioses, donde se ven los prioses Las palmas arriba sonando De este amor ya nada queda Otro amor no encontrarás De este amor ya nada queda Otro amor no encontrarás Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar La gente va a salir en esta noche Los palmireños van a salir en esta noche ¿Dónde está la familia más prendida? ¿La más prendida o falta piquete? Falta piquete Vamos Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Esto dice ¡Al fondo! ¡Cantamos! Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, olvidar a quien se tiene Ay, olvidar a quien se quiere Ay, no se puede Ay, no se puede Venga, Salmira, con las amigas hablando ¡Vamos! Ay, algún día entre sollozos Tú me, me dice que te olvidará Tú me, me dice que te olvidará Ay, no se puede Ay, no se puede ¿Dónde está la familia? ¿Por qué un amor que se pierde ¿Por qué un amor que se pierde? Cuando se habla de verdad Cuando se habla de verdad Ay, no se puede No se puede Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, lo aprendimos esta noche, vamos Hay algún día entre sollozos Y entre lágrimas de amor, y entre lágrimas de amor, ay no se puede, ay no no puede Porque un amor que se pierde, porque un amor que se pierde Cuando se habla de verdad, cuando se habla de verdad, ay no se puede, ay no se puede Venga las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, sonando palmitas Quiero escuchar fuerte, que viva Palmira Que viva Palmira San Juanito de mi tierra ¡Cantamos! Y al decirte adiós Buflo el corazón Yo no puedo más Soportar Yo no puedo más Soportar ¡Venga! ¡Vamos se baila! ¡Vamos! Y al decirte adiós Y al decirte adiós Con el alma, con la vida Con el corazón en tristecida Con el alma, con la vida Con el corazón en tristecida No puedo más soportar Ay, yo no puedo más soportar Vamos arriba, con la vida Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene ¡Vamos! ¡Epa! Con la palma hacia arriba La palma hacia arriba La palma hacia arriba La palma hacia arriba ¿Cómo se zapatea en Palmira? ¿Cómo se zapatea? Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Y al decirte adiós Al decirte adiós Con el alma, con la vida Con el corazón en tristecida Con el alma, con la vida Con el corazón en tristecida No lo puedo más soportar Ay, yo no puedo más soportar Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias, Palmira! Bueno, ¿y cómo lo estamos pasando en esta noche? Bien, ya un poquito más activados, ¿no? ¡Qué viva Palmira! ¿No se escucha hasta ahora? ¡Qué viva Palmira! ¡Pasa! Vamos ahí a ponernos un poquito más alegres Y bueno, quiero mandar un saludo muy especial A mi familia, en realidad Me da mucho agrado decir que aquí está Mi familia Y con mucho cariño para mi señor esposa Que se encuentra aquí Mi hijo también Y mi papá Mi papá que hizo un gran esfuerzo Desde la ciudad de Quito Venir hasta acá Y quiero hacerlo público Porque me honra Y a mí me alegra en el corazón De que mi padre esté al lado mío Muchísimas gracias Juan Alberto Ábalos Para ti va esto, maestro Con esto nos estamos despidiendo Muchísimas gracias Ya tenemos al trío Los Garles aquí también Ahora sí, cantamos fuerte Y la copita es arriba La copita es arriba Porque esta música es un poco líquida Poco no hace Los que no saben lo que están fuertes ¡Cantamos! Comprende que eres mi vida Que yo de ti no me olvido En mi camino destina Yo he sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Los que no saben lo Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Y si el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La tiqueza de tu cuerpo Complicada con el mío Ya no siga resqueblando El cristal de mis amores Tres motivos Amarte Tengo aquí en oro Dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Para todas esas pequeñas florecitas De esta noche Para la mujer palmireña Para la mujer palmireña Eso dice De mi vida te di lo más querido Pero tú me olvidaste En otros brazos Como recuerdo Este tiempo Que perdimos Queriéndote Queriéndote Hasta el delirio Como recuerdo Este tiempo Que perdimos Queriéndote Queriéndote Sin esperanza ¡Bravo! ¡Y que vivo Palmira! ¡No se escucha! ¡Que vivo Palmira! Los que no sabemos Que estamos fuertes Y mi corazón Durando está Al ver que todo tu amor Para mí Es imposible Como pequeña florecita De los caminos Tú me dejaste Abandonado A mi destino Como pequeño papelito Que ya no vale ¡Cachamos! Tú me dejaste De tu lado A la deriva Y la copita es arriba ¡Vamos! La copita es arriba ¡Que vivo Palmira! ¡Fuerte! ¡Vamos! Estoy muy triste Que con la pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos ¡Que cruel condena! ¡Que cruel condena! ¡Que cruel condena! ¡Que cruel condena! Ver tu retrato En el cuartito Con que mis manos Te acariciaba Te acariciaba Más en mis sueños Veo tu imagen Oigo tu voz Pero no es cierto Y tú no estás Por eso quiero En las cantinas Matar mis venas Por eso quiero Aquí en Palmira Matar mis venas Matarme yo Gracias Palmira Serás una próxima oportunidad Dios le pague Por nada Los artistas palmireños ¡Eso! Que cruel condena Ver tu retrato En el cuartito Con que mis manos Te acariciaba Más en mis sueños Veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En las cantinas Matar mis venas Matarme yo Por eso quiero Aquí en Palmira Matar mis venas Matar mis venas Matar mis venas Muchísimas gracias Palmira Fuerte el aplauso Señoras y señores Gracias Vamos a dar un fuertísimo aplauso Juan Ávalos Artista orgullosamente palmireño En una presentación magistral En esta noche De gran espectáculo Donde Hacemos también Un homenaje A toda la música ecuatoriana Y a todos los grandes artistas Que han sido invitados Para esta gran gala De elección y coronación De la nueva soberana De Palmira Por ello Fuerte los aplausos Por favor Para despedir A Juan Ávalos En esta gran noche De celebración Dayan Y bueno El tiempo premia Realmente nos quisiéramos Quedar un poquito más de tiempo Pero Nos han pedido Los organizadores Cordialmente Para que Agilitemos un poquito Porque hay mucho todavía Por disfrutar En esta noche Están listos ya El trío Los girls Tus nuevos embajadores Y las chicas también Por respeto a las chicas Perfecto Hay el consenso entonces ¿Sí? Un aplauso para Un fuerte aplauso Por favor Que se escuche Juan Ávalos Por supuesto Si hay el consenso necesario Nosotros con mucho gusto Por favor Bueno pues Nos han dado La oportunidad De cantar El último mosaico La última canción Muchísimas gracias Por el cariño De Palmira Que viva Palmira Y créanme que Gracias a Dios Estamos aquí Eso dice Si más Con esto me voy Las palas arriba Vamos Palmira Las palmas arriba Ahora sí Que viva Palmira Nos vamos con esto Vamos El que no venga No es palmireña La persona que no venga No es palmireña Vamos Bajo el cielo inmenso De nuestro eco Mi amor Y vete grande Como un ruiseñor Una charla querida Reina de mi amor A quien le confiamos Todo mi querer Llevas en el alma Llevas en el alma Con la de mi amor La expresión sincera De mi gran ciudad Mi único demor Es en el corazón Por eso te quiero Con predilección Mi único demor Es en el corazón Por eso te quiero Con predilección Venga No sé de tus labios De tus labios poder mitigar En aquella noche De claro Oculta Serás mi alegría Serás mi placer Porque con el tiempo Tu esposo Puede ser Venga Venga las palmas arriba Que Dios Palmira Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Muchísimas gracias Este Palmira Pero no bailarás mucho Imagina cuando yo de aquí me aleje Y si pregunto ¿Qué será de mí? Por más instante Que de aquí me encuentre Por algo siempre Me han de recordar Por más distante Que de aquí me encuentre Por algo siempre Me han de recordar La Villera La Villera Vamos Gracias Palira Gracias Al juego Los panas del juego Aunque el destino Me lleve tan lejos Que aunque la muerte Me arrastre al bandido Aunque el destino Me lleve tan lejos Y aunque la muerte Me hará Y aunque la muerte Me hará Y el destino Y el destino Será descanso Para siempre Eterno Donde no exista Mi destino Y el destino Si hace memoria O de mí O sepa Por algo siempre Me han de recordar Si hace memoria O de mí O sepa Por algo siempre Me han de recordar Nos vamos Palmira Con este último grito Todo el mundo Vamos a gritar fuerte Que vivos Palmira Que vivos Palmira Carajo Y como se baila Palmira Como se baila Como se goza Palmira Que culpa tengo De amarte así Que culpa tengo De amarte así Fui despreciado De tu querer Vida de mi alma No sé qué hacer Con tus despechos Mi no querer Vida de mi alma No sé qué hacer Con tus despechos Mi no querer Muchísimas gracias Palmira Pero es una próxima oportunidad El corazón grande Aquí en mi pueblo Cantante palmireño De corazón Durando sangre Yo viviré Durando sangre Yo viviré Porque yo siempre Recordaré Que despreciaste A mi querer Con tus despechos Yo solo sé Así me pagas Linda mujer A mi cariño Que Dios me dé Con tus despechos Yo solo sé Así me pagas Linda mujer A mi cariño Que Dios me dé Con las palmas Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Los dejamos alegres Siempre me gusta Dejarlos alegres El anterior año Lo hizo Nuestra Raíces Y este año Lo hago Mi persona Juan Álvarez Venga las palmas arriba Nos vamos Con eso sí nos vamos Vamos ¡Epa! ¡Que vivas Palmira! Una palomita En mi colas Una palomita En mi colas Hizo su nidito Nido de ilusión Hizo su nidito Nido de ilusión Venga las palmas arriba Que Dios Palmira Solano Como está de triste La vegetación Cuando por la bruma No se asompe el sol Así está mi vida Llena de dolor Así está mi pecho Llorando por vos Así está mi vida Llena de dolor Así está mi pecho Llorando por vos Muchísimas gracias Palmira Gracias Palmira A todos los panas Besos A mis tíos Y saías a los Allá en el cielo En el interior Como está de triste La vegetación Cuando por la bruma No se asompe el sol Así está mi vida Llena de dolor Así está mi pecho Llorando por vos Así está mi vida Llena de dolor Así está mi pecho Llorando por vos Gracias Gracias, gracias, gracias Chao, 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 chao Así está mi vida Llena de dolor Así está mi pecho Llorando por vos Así está mi vida Llena de dolor Así está mi pecho Llora Llorando por vos Tu pulmón Chau, chao, 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 chao Chao, chao, chao Gracias, gracias Gracias, Palmira El abrazo grande Para toda familia Ábalos orgullosamente Donde quiera Que me pare Por eso Vamos Extraordinario Señoras y señores La presentación La presentación La presentación La presentación Que bonita Fuertes los aplausos Por favor Para ese gran evento De artistas En barco musical Extraordinario También Que derroche De alegría Que derroche De altura musical Señoras y señores Que Juan Ábalos Con este brillante Barco musical Los ha permitido Disfrutar esta noche La presentación Comuna De la presentación De la presentación De la presentación B nous